... Solo llevaba una semana en París y ya me había enamorado de la ciudad. Mi último descubrimiento era un pequeño café, la Chandel Baird. La camarera aseguró que... estaba colada por mí. El atractivo Stobard, supongo. Poco sabía yo que mi ensoñación se iba a interrumpir tan bruscamente. Me levanté indignado. Estaba disfrutando de mis vacaciones y, de pronto, había recibido la paliza de unos payasos. Supe de inmediato qué tenía que hacer. Iba a encontrar a ese payaso y llevarlo ante la justicia. Porque la justicia importa. La justicia existe cuando hay libertad, igualdad y... fraternidad. Esa fue la razón por la que estudié Derecho, ¿no? Bueno, esa y el dinero. Me fijé en el texto que aparecía a pie de página. Decía, Shalá Edín, 1345. El artículo de primera página se refería a la visita de un premio Nobel de un país impronunciable de Europa del Este. La gran historia trataba sobre el brutal asesinato de un magnate francés de los medios de comunicación disparado a sangre fría. El tipo rebosaba confianza como buen estadista francés. La columna se centraba exclusivamente en los rumores, las habladurías y el sensacionalismo. El artículo de primera página se refería a la visita de un premio Nobel de un país impronunciable de Europa del Este. Ver la mirada fija del tipo muerto me dejó como un flan. Intenté no cruzar su mirada mientras registraba los bolsillos del muerto. Ni cartera, ni papeles, ni tarjetas de crédito. El pasado del tipo era una página en blanco. Uf, mi cabeza. Nunca más. ¿Cuánto vodka he bebido? No me lo digas. ¿Cómo te llamas, Sherry? George Stobart, ma'am. Parece que necesita que alguien la eche una mano. No me tendría mal una copa. Me encuentro mal, mareada y dolorida. Y ni siquiera me acuerdo de la fiesta. Relájese y tranquilícese. Lo han dejado fuera de combate. No me diga. ¿Qué ha pasado? Ha habido una explosión. Intente no moverse. ¿Es médico? No, pero solía jugar a médicos cuando era pequeño. ¿Se acuerda de algo? No. Necesito una copa. Sírvame un brandy. ¿Solo o con hielo? Simplemente deme la botella con una tetina. Supongo que una gota no hará daño. Ah, así está mejor. Se tragó el brandy como si fuera agua. Me alegro de que no tuviera que pagar la cuenta. No me alegro de que no tuviera que pagar la cuenta. Guarde esta cosa, sargento Moué. Lo siento, messie. Pero no podemos dejar que se marche. ¿Estoy detenido? Ah, no. Solo quiero hacerle unas preguntas. A Navan, al café. Marche. Qué jaleo. No hay derecho a que pongan esta bomba, ¿verdad? Ya vale, messie. Moué, ¿se le ha ocurrido pensar que a lo mejor está muerto? Oui, messie. Pero prefiero ver el lado positivo. Además, me acuerdo de un caso donde el asesino escapó fingiendo que estaba muerto. De todas maneras, en este caso el hombre está bastante muerto. Examine a la chica y tome la declaración, si puede. Emendan a trabajar. ¿Su nombre, por favor? George Stobard. Soy de California. ¿Y qué le ha traído a París, messie Stobard? Viaje. Estoy recorriendo Europa. Ha elegido bien. Esta es la época en la que la ciudad está más bonita, ¿no? Sí, supongo. Aparte de las explosiones de bombas. ¿Estaba cerca del café en el momento de la explosión? Sí. Estaba sentado en la acera. Tengo suerte de estar vivo. El inspector no hizo caso a mi comentario. ¿Vio entrar al fallecido en el café? Sí, lo vi. ¿Estaba solo? Eh, sí. ¿Y le dijo algo? No, estaba más interesado en la camarera. ¿Y o a alguien más en el café? Sí, había un tipo disfrazado de payaso. Llevaba un acordeón. ¿Un acordeón? Pues ya me empiezo a formar una imagen general. Y no es una imagen agradable. Maué, ¿está la chica bien? ¿Sobrevivir? Si sobrevive a la resaca. La chica no recuerda haber visto un payaso, monsieur. Eso es extraño, ¿no cree, monsieur? ¿A quién voy a creer, me pregunto? Eh bien, ya he oído suficiente. ¿Qué quiere decir? Tengo suficiente con que usted no sabe nada. Puede marcharse. Espero que este pequeño incidente no estropee el resto de sus vacaciones. ¿Y qué hay de mi seguridad? ¿No me puede dar por lo menos un consejo? ¿Qué le puedo decir? Manténgase alerta y tenga cuidado con los personajes sospechosos. Y no cruce la carretera hasta que el hombrecillo esté verde. ¿Qué gran consejo? Monsieur, sinceramente no creo que esté en peligro. Si recordara algo importante, por favor, póngase en contacto conmigo. Esta es mi tarjeta. Gracias. Eso es todo. Puede irse. No hay mucho de dónde sacar, monsieur. En la superficie, no. Pero, ¿qué se esconde en el subconsciente? Ojalá pudiéramos abrir la puerta. ¿Lo dice en serio, monsieur? Pensé que su interés por la detención psíquica era solamente académica. Perdone, mamoiselle. Hola, me llamo George Stobart. Oh, un americano, por cómo suena. Sí, cierto. De vacaciones en París. Vacaciones, ¿eh? ¿Estabas aquí cuando explotó la bomba? Sí que estaba. Sentado justo delante del café. ¿Te fijaste en un hombre de mediana edad, quizás 60, con un sombrero y una cabardina? No me lo podía creer. Ni siquiera me había preguntado cómo me sentía. Sí, se metió dentro, justo antes de que la bomba explotase. Tú no estabas relacionado con él, ¿no? Oh, no. Nada parecido. Soy Nicole Collard, de La Liberté. ¿Qué es eso? ¿Algún nightclub? Oh, no. Es un periódico. ¿Eres periodista? Soy una reportera gráfica independiente. Digamos que tú podrías hacerme una entrevista sobre la bomba. ¿Sabes? La versión de un testigo presencial. Minutos después de la sacudida que conmovió todo París. Ya sabes, tragedias de la vida real, interés humano, ese tipo de cosas. Me ceñiré a los hechos. Gracias. ¿Viste al que puso la bomba? Ya sé que parece una locura, pero iba vestido de payaso. Oh, vaya. Es él otra vez. ¿Has visto al payaso anteriormente? Es una larga historia. Yo tengo mucho tiempo. Yo no. ¿Quién era el hombre con el que tenías que encontrarte? Su nombre era Plantar. Yo no lo conocía, pero él me llamó ayer por la noche. Dijo que tenía una historia que me interesaría. Me pidió que nos encontráramos en el café. Supongo que nunca sabré qué me quería contar. A no ser que tengas el don de Rosso para la interrogación psíquica. ¿Conoces a un oficial de policía llamado Rosso? ¿Rosso? Nuestros caminos tienen la costumbre de cruzarse. Si no te conociera, diría que ha sido deliberado. ¿Has visto a Rosso? ¿Está aquí? Está dentro, intentando interrogar a un testigo con sus poderes psíquicos. ¿Qué? Ese tipo está chalado. Sí. ¿Cómo consiguió Plantar tu nombre? Por el periódico La Liberté. Yo había escrito un artículo conectando dos asesinatos sin resolver. Uno en Italia, el otro en Japón. Los casos eran increíblemente parecidos. Una víctima rica, sin motivo aparente, y un asesino disfrazado. Plantar dijo que él me podía proporcionar más información. De alguna manera, el payaso debe haberse enterado de nuestra cita. ¿Por qué no me cuentas algo sobre ese payaso? ¿Por qué quieres involucrarte? Porque casi me mata. ¿No es razón suficiente? Supongo que sí. Escucha, te daré mi número de teléfono. Tú me ayudas con mi historia y yo te cuento lo que sé. Y ahora mismo vamos a dejar bien clara una cosa. Estos son solo negocios. Ok, trato hecho. Tengo que revelar estas fotos. Aviento, monsieur. De acuerdo. Ya nos veremos. Oye, tú. Pensé que te habían arrestado. No, era un error. Cuando sacó esa pistola. Pensé que era el final. Esas armas automáticas disparan en serio, ¿sabes? Se confundió. Pensaba que era un terrorista. ¿Tú? ¿Un terrorista? Me imagino que solo estaba haciendo su trabajo. ¿Has visto a un viejo con un maletín? Sí. Sí. Viejo memo estúpido. ¿Sabes lo que me dijo? El trabajo me fascina, va y me dice. Podría mirar todo el día. ¡Qué albite! Te podría ver arrancando la cabeza. ¿Has visto pasar un payaso por aquí? ¿Un payaso? ¿Como los del circo? Sí, con maquillaje y una nariz roja grande. ¡Jo! Estos tipos son graciosos, ¿verdad? A mí no me hacen gracia. Me encanta el circo. Sobre todo los caballos. No has contestado a mi pregunta. ¿Has visto un payaso? ¿Tú crees que tengo tiempo de fijarme en todo el mundo que pasa? Algunos tenemos que trabajar para ganarnos la vida. ¿Quieres leer mi periódico? No tengo tiempo para leer eso. ¿No ves que estoy ocupado? ¿Podías leerlo en la hora de la comida? Solo tengo 10 minutos. Y si mi jefe se saliera con la suya, no tendría ni eso. Me pondría un suego. Y así no tendría que pagar para comer. Venga, coge el periódico y deja de quejarte. ¡Buah! ¡Venga esto! ¡Malditos liberales! ¡Chah! ¡Salvar a los delfines! ¡Cogerlos y comerlos es lo que yo digo! ¡Todo ese jaleo por unos peces! Ahora esto está mejor. ¡Vaya tamaño! Como corchos de botellas de champón. ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Salae! ¡Din! ¡Corre en el Prix de Lac de Tronf! Es una carrera de caballos. ¿Un caballo? ¡Una leyenda! ¡Ucéfalo vuelto a nacer, mon ami! ¡Esa yegua es como un gallo! ¡Esa yegua es como un gallo! ¡Anda hazme un favor! ¡Pídame el agujeo! ¡Me voy a postar pincero en esa yegua! ¿Qué pasa con tu caja de herramientas? ¡Que la den! ¡Síguete tú mismo! Encontré en la caja una herramienta en forma de T. No sabía que era, pero parecía útil. En la verja enorme había una puerta de acceso más pequeña. La puerta estaba totalmente cerrada. El payaso había huido por este callejón, pero no había ni rastro de él. Me intrigaba Nico y lo que pudiera contarme sobre la explosión. No había nada de interés. La tapa era demasiado pesada y difícil de levantar con las manos desnudas. Levanté la tapa y se desveló lo que olía como si fuera la entrada de una alcantarilla. Cuando recogí la bola de plástico, me di cuenta que era para ponérsela. Era la nariz roja del payaso. La nariz estaba hueca. En el interior estaban impresas las palabras La Gisette Monde. Paguí. Era una nariz de plástico roja. Parte del disfraz de un payaso. Cogí el pañuelo empapado. Estaba frío y grasiento, como de sobras del desayuno. Agarré parte del metal e intenté sacarlo de su anclaje. ¡Ey, hola! Quédate donde estás. ¡Tú! ¡Tú! ¡Rata de alcantarilla! Sabía que volverías. Y ahora te he pillado. ¿De qué estás hablando? ¡Eso está prohibido! ¡Sal de ahí inmediatamente! ¡Eso es lo que estoy intentando hacer! ¡Dame la mano! No me pillarás con trucos como ese. ¡Mantente a distancia, monsieur! Ok, ok. ¿Y ahora qué estás buscando? Estaba buscando a un payaso. ¡Ridículo! ¿Realmente esperas que me crea eso? Puso una bomba en el café y lo hizo explotar. ¿Qué? ¿El café? ¿Explotado? ¡Oh, Dios! ¡Eso es terrible! ¿Y dices que la persona responsable iba vestida de payaso? ¡Exacto! Voló el café, escapó hacia la alcantarilla, se cambió de ropa y vino hacia aquí. ¡Montíeu! Entonces el hombre que yo perseguí, ¿crees que ese hombre y el payaso son la misma persona? Bueno, sí. Se me había pasado por la cabeza. Eso todavía no explica qué hacías tú dentro de la alcantarilla. Por lo que sé, estás aliado con él. Ah, no, yo soy un simple turista. La mayoría de los turistas se conforman con la Torre Eiffel, el Louvre o Pirel. Nunca me había dado cuenta de que mis tuberías de desagüe constituían una atracción turística. Quizás te gustaría echarle un vistazo a mi tarjeta. ¿Qué es esto, Inspector Agustín Rosso? ¿Qué pone ahí? ¿División de homicidios? Homicidios. La tinta se ha corrido. Entonces tú no eres un turista. Ok, no lo soy. Te he mentido y lo siento. No te disculpes, monsieur. ¿Sabes? Tenía la impresión de que había en ti algo diferente. Es tu postura, tu pose. Oh, sí. No hay forma de confundir el porte de un hombre disciplinado. Debería haberlo sabido. Yo también estuve en el ejército, ¿sabes? Cuando tenía tu edad, estaba jugándome la vida en el desierto en África. ¿Cómo puedo ayudarle, Inspector? ¿Significa algo para ti este trozo de tejido? Es de la misma tela que la chaqueta que encontré. Reconocería ese dibujo en cualquier sitio. ¿El tipo que viste llevaba una cartera? Pues sí la llevaba. Abrazada entre sus brazos como si fuera un bebé. Eso pertenecía a su víctima. ¿Qué crees que tenía dentro? ¿Drogas? ¿Rollas robadas? No lo sé. Pero el asesino pensó que era más valioso que la vida de un hombre. Nada es más valioso que eso, monsieur. Veamos. Sobre la chaqueta que encontraste, ¿la tienes aquí? No, monsieur. Una de las mangas estaba totalmente descosida. Así que la he llevado a arreglar. Una pena. Porque por lo demás era una buena muestra de confección de alta calidad. Tenía el nombre del sastre dentro, en la etiqueta. ¿Dónde has llevado la chaqueta? Se la di a una costurera itinerante rumana. ¡Qué buena suerte la mía! ¿Había algo en los bolsillos de la chaqueta? Ni un pelique. ¿Sabes lo que creo? No me lo digas. Se quitó el traje de payaso y astutamente se disfrazó de persona normal. Me parece que estoy delante de un genio. ¿Qué nombre ponía en la etiqueta? Era un nombre extranjero. Todrick, creo. ¿Te quedaste con la dirección? No había ninguna, monsieur. Solo un número de teléfono. Bueno, supongo que no puedes acordarte de un número de teléfono que solo has visto una vez. 74-9808-59. ¿Estás bromeando? ¿Es eso un número de teléfono? Sí, sí que lo es. Un pequeño truco con números que aprendí en el desierto. Me enseñó la técnica. Un curandero tuaguer. Es increíble. ¿Tiene bien dar al carrer del supervejado? ¿Me van a dar una recompensa? La honestidad, monsieur. Tiene su propia recompensa. Entonces me alegro de no tener que confiar en la honestidad para pagar las facturas. Me tengo que ir. Gracias por tu ayuda. Los ciudadanos de Paris dormirán un poco mejor esta noche. Próximamente. Solo estaba cumpliendo con mi deber, monsieur. Buena suerte, inspector. Espero que cases pronto al asesino. Así que el payaso había huido por la alcantarilla. Había llegado al patio. Y después había escapado por esta calle. No era demasiado, pero había descubierto más cosas que la policía. Hola, ¿quién es? Hola, me llamo George Stobard. No me conoce. Correcto, señor Stobard. No le conozco. ¿En qué puedo ayudarle? Estoy intentando localizar a uno de sus clientes. ¿Podría pasarme por ahí para hablar con usted? No. No, eso no es posible. Bien, olvídelo. Escuche, todo lo que necesito es un nombre. ¿De qué está usted hablando? ¿Para quién trabaja usted? Pienso que debería decir que estoy obrando por el interés de la verdad y de la justicia. Ah, gracias a Dios. Pensé que era policía. Señor Todrick, hay vidas inocentes en peligro. Vidas que usted puede salvar. ¿Hacer recolectas de beneficencia es eso? No, no. Todo lo que necesito de usted es información. Continúe, le escucho. ¿Qué sabe del payaso que puso la bomba en el café de la chandelverte? No sé de lo que me está hablando. Es listo, Todrick. Pero creo que usted sabe más de lo que dice. No sé quién es usted. Pero de lo que estoy seguro es que usted no sabe de lo que habla. Ah, esto es ridículo. Deja de jugar al ratón y al gato conmigo, Todrick. Le digo que no sé nada de ningún payaso. ¿Conoce a alguien llamado Plantard? No, nunca he oído hablar de él. ¿Quiere que le diga lo que le pasó a Plantard? ¿Cómo fue asesinado a sangre fría? Ya se lo he dicho. Nunca he oído hablar de Plantard. Me imagino que Plantard es un hombre muy familiar, ¿no cree? En su pequeño apartamento, Madame Plantard está haciendo la cena. Escuchando el sonido familiar de su marido abriendo la puerta. El pequeñín esperando a que su papá vuelva de trabajar. Deseoso demostrarle las buenas notas que ha conseguido hoy en el colegio. Solo que esta noche, Monsieur Plantard no va a ir a su casa. Se olvidó del perro. ¿Eh? ¿El fiel perrito esperando oír la voz de su amo? Quizás no tengan un perro. ¿Usted qué cree? No conozco a Plantard. Nunca oí hablar de Plantard. Nada de esto tiene que ver conmigo. Gracias por nada, Todrick. Dígame, Nicole Collard. Hola, soy George. Ah, oui. Eh, dijiste que te llamaras y podía ayudar. ¿Tienes alguna noticia para mí? Y que lo digas. Conocí a un testigo que me habló del payaso. Y sé dónde compra el asesino los trajes. ¿De verdad? Eh, estoy muy impresionada. ¿Lo estás? Bueno, no fue fácil. Oye, ¿por qué no te pasas por mi casa esta tarde? Estupendo. ¿Dónde vives? Rí, ya rí. Tres, seis, uno. Vale, iré para allá. Me había acostumbrado a trabajar sola, pero debo reconocer que me gustaba que George estuviera también en el caso. Sin embargo, había ciertas cosas que debía hacer sola y rápido. Necesitaba respuestas a ciertas preguntas. ¿Quién era el asesino del disfraz? ¿Y por qué había matado a Garchón? ¿Por qué había querido Garchón que lo entrevistara? ¿De qué conocí a mi padre? ¿Y por qué estaba tan asustado mi editor? Ahí fuera se estaba librando una especie de guerra secreta. ¿Pero quién luchaba en cada bando? Sabía que no conseguiría respuestas y permanecía sentada en mi esquitrovio. Mi padre había tallado aquella caja, que nunca tuvo llave. El elefante en la tapa era idéntico al de Garchón. La caja era una de las pocas cosas que me había dejado mi padre. El elefante en la tapa era idéntico al de Garchón. Hola. ¿Puedo hacerle unas preguntas? Depende. ¿Es usted policía? No, soy periodista. Llega tarde. Ya se han llevado el cuerpo. Estoy haciendo el seguimiento de la historia. Dígame, ¿conoce el obrero al que vi que van del agujero? No me hable de Flovash. Bah. Vale. Acaba de ganar una fortuna en las apuestas y no me ha dado ni un céntimo. Bueno, es su dinero. Cuando estaba sin Blanca, bien que me pedía préstamos. Los hermanos deben ayudarse, solía decirme. Pero ahora que está afogado, ha cambiado de canción. Está haciendo un gran trabajo. Por supuesto que sí. Debería escribir sobre mí y no sobre el idiota ese al que se han cargado. Los héroes que recomponen los pedazos cuando ocurre un desastre. Exacto. Bueno, si me dedica su mejor sonrisa, puede que ponga su foto en el artículo. Oh, vale. Deme un minuto para arreglarme el pelo. La policía había levantado el cadáver, pero todo lo demás parecía estar como antes. ¡Maldita cosa! ¡Maldita cosa! Detrás de la mesa había algunas tuberías rotas. ¡Voilà! La policía y los forenses habían pasado por alto una prueba esencial. Una especie de funda. La funda mostraba la cruz de la organización de Garchon. Iba por buen camino. En la funda aparecía la cruz de la organización de Garchon. Dentro de la funda había dos objetos. Un extraño artilugio metálico y una carta escrita en algún tipo de código. El artilugio era una espada dispuesta sobre una balanza. Había una imagen de la dama de la justicia en el panel atascado de la sala que había debajo de la concierge allí. Otro mensaje codificado con el mismo sistema de encriptación. Así que plantar estaba asociado con Garchon. ¡Suscríbete al canal! 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 prueba que la policía había pasado por alto. El extraño actilugio metálico que encontré en la funda de plantar apuntaba de nuevo hacia el muete. Tuquila, Muisca. No ocurrió nada malo. Y eso era bueno. Siempre he estado muy unida a mis dedos. La losa era demasiado pesada para que pudiera levantarla. La llave de plantar encajaba en la cerradura. Así que él también había estado en este lugar. Había una fotografía rota. Si pudiera ordenar los fragmentos. Dios mío. No podía ser. No podía ser. No podía ser. No había ninguna duda, era una fotografía de mi padre. ¡Papá! ¡Oh Dios! Después de todo lo que había pasado, pensaba que podría enfrentarme a cualquier cosa, pero no a esto. Mi padre, la única persona del mundo a la que realmente admiraba. Estaba al lado de Garchon mientras aquellos asesinos realizaban su cruel trabajo. Mi padre sonreía a la cámara. ¡No podía creerlo! Supe que tenía que llegar al fondo de aquella historia y que necesitaba la ayuda de Garchon. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!